¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el padre es el que se está comunicando conmigo y me da una neurons y me da una fuerza en comunicación. ¡Se está comunicado! El fue el que nos ayudó un montón a que sepan de Juana, porque nosotros por ahí al ser de provincia no conocemos los medios, digo, la verdad, no conocemos nada y como hacer para hacer saber que tu hija necesita corazón si no es por esto. Y esta idea de repensar esto, que sabemos, muchos ante un tremendo dolor pueden resignificar esa pérdida a partir de la donación, muchos lo han hecho y es un poco la invitación a repensar esto para todos aquellos que todavía no han dado ese paso, estamos tratando de salvar vidas, de eso se trata la mayoría tenemos hijos ¿qué haría cualquier padre en mi lugar? o en lugar de los padres que están allá en terapia en el italiano no sabe qué hacer entonces ahí te das cuenta de recapacitar lo que es importante que es donar porque le da una oportunidad a alguien más, en este caso mi hija tiene 7 años nomás y tiene una gana de vivir bárbara porque siempre está con fuerza, siempre siempre, ahora bueno ahora está con respirador, está sedada porque ya no aguanta más pero siempre que estuvo en terapia, siempre voy a verla y siempre estaba papi que papi que mami siempre hablando, ahora bueno ya no, pero porque ya se a que pasan los días se va desgastando y ya no pueden hacernos nada ya los medicamentos que le pasan ya le hacen menos efecto pero ella siempre tuvo mucha fuerza mucha, mucha fuerza ¿ustedes están contenidos? ¿hablaron con la gente del INCUCAI? no, nosotros hablamos con los cardiólogos de ahí del italiano y nos dijeron que ya estaba en lista de espera de estado de emergencia nacional pero los INCUCAI no se acercaron todavía no pero si está en la lista sí, sí, sí los cardiólogos nos aseguraron eso no, la atención del hospital es grandiosa por ahí nosotros no estábamos acostumbrados nunca tuvimos un problema así tampoco vienen y te dicen las cosas como son de frente que lo veo muy bien ayer nos citaron nos hablaron dos cardiólogos diciendo el riesgo que corre Juanita a poner el corazón artificial ¿cuál es el riesgo? que tiene que ir a cirugía y no está en muy buenas condiciones que puede pasar cualquier cosa puede pasar lo peor, digamos si yo estaba muy de acuerdo y yo como padre y mi señora como madre es una oportunidad más ellos querían llevarla tratarla de establecer tenerla así hacer una sola operación que cuando llegue el donante pero bueno no llega ¿tienen otro hijo? sí, tengo una nena más más grande, Camila que está con nosotros ¿y ella cómo está? ¿cómo está viviendo? está ahí con nosotros también se siente nerviosa porque sabe lo que pasa pero no se quiere dar cuenta a nosotros la gente el 30 de Agosto nos ayuda un montón han hecho marchas carteles la gente el 30 de Agosto se está aportando de 10 y nos hacen llegar cartitas y Camila por ahí la hace de ella cuenta lo que le está pasando a la hermana bueno, ojalá llegue pronto sí, yo lo que le pido a la gente es eso que se ponga chito en mi lugar y trate de recapacitar yo sé lo que pido es algo importante pero si quieren vayan y vean o pregúntenme en la foto y les muestro que es mi hija que es un angelito y tiene muchas ganas de vivir yo creo que ni ella ningún niño se merece esto los que están sufriendo porque nadie merece esto ella si no le llega al corazoncito lamentablemente no no se va con nosotros no puede estar con nosotros lo que estamos pidiendo es que la gente recapacite que entienda que por ahí el dolor de uno puede ser la alegría de otro y no sé qué decir no sé lo único que pido que que me ayuden a saber de Juanita es una nena hermosa es hincha de boca sí sí porque cuando estaba que estaba hablando ella me dice pa que es estamos acá en Buenos Aires no es cierto sí le digo Juana por acá está la cancha de boca sí le digo me vas a llevar no es hincha de boca tiene fotos con jugadores cuando fueron los jugadores del señor de boca los jugadores grandes y a los que la vieron chiquitita ella fue a pegar trofa salió con todos por eso te digo es bueno ojalá vaya todo bien y puedan cumplirle el sueño y llevarla a la bombonera por favor Dios te oiga Dios te oiga bueno desde acá los mejores deseos y obviamente esta nota se trata un poco de eso de replantearnos y repensar y saber que donar es vida así que todos aquellos que bueno que tengan la oportunidad de repensar esto y resignificar la vida que lo puedan hacer muchísimas gracias gracias a vos y lo mejor para Juanita muchas gracias por darnos esta oportunidad a nosotros de que nos escuchen muchísimas gracias gracias hacemos una pausa breve ya seguimos con más café de la tarde gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video.